Pajaritos a volar Pajaritos seres detalles de bailar y a todo el mundo alegrar Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Chuchu, 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 chuchu El piquito hace mover y las plumas a judir, la colita a retorcer Las rodillas doblarás, dos altitos para atrás, que en Canadá vas a estar Where is my mind? 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 Pajaritos a volar cuando acaban de nacer, sus colitas de mover Chuchu, chuchu, chuchu Para el pajarito seres detalles de bailar y a todo el mundo alegrar Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu, chuchu Where is my mind? Where is my mind? ¡Gracias! La, 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 la... La, 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 la... Dime cuando tú, dime cuando tú, y dime cuando tú vas a volver, ¡ay! Dime cuando tú, y dime cuando tú, y dime cuando tú vas a volver. ¡Gracias!